En entrevista para este noticiario, el dirigente estatal del Partido Político Alternativa Veracruzana, AVE, Alfredo Tres Jiménez, habla de su punto de vista como dirigente de este partido político. Quiero decirles que nos comprometimos en campaña de ser municipios que le íbamos a devolver la HD honorable, porque para mi gusto no existen, todo el dinero se lo roban. Y nosotros, en cumplimiento a esa demanda ciudadana de muchos años, estamos supervisando, porque finalmente los partidos políticos no pueden ser electoreros. Un dirigente estatal debe andar permanentemente en el campo. Las oficinas son muy bonitas porque hay clima y toda la comodidad, pero aquí es donde realmente se hace el trabajo, en la comunidad. Se tiene que venir a ver cuáles son las necesidades de los presidentes municipales, porque en ellos recae el compromiso con su pueblo. Quiero decirles que hoy, el día de hoy, conseguimos 15 millones de pesos de la CONADE que se van a invertir en el municipio de Acayuca. ¿Y por qué? Porque finalmente recorremos el municipio. Ayer entregamos tres patrullas de policía en Catemaco, entregamos uniformes, entregamos armamentos, radios, para darle seguridad al pueblo. Visitamos calles que se están construyendo, visitamos escuelas, techumbres, visitamos muchas cosas, porque necesitamos darle a la gente realmente el desarrollo que exige. Se los dije en algún municipio de Acayuca, se los dije con el respaldo del gobernador, que es mi amigo, sin su respaldo, o a pesar del respaldo de él, que no lo haya, Veracruz tiene que caminar a prisa. Así es que le vamos a pedir al gobernador que le haga caso al pueblo. No se trata de que le haga caso al dirigente. Yo no le estoy pidiendo dinero, ni le estamos pidiendo una lana para quedarnos callados. No, no, no. Nosotros tenemos que aplaudirle al gobernador si hace bien las cosas, pero vamos a criticarlo si hace mal las cosas. Por eso quiero decirles que vamos a estos asuntos que hoy se los planteo, no tan solo se van a destrabar. Vamos a nosotros a venir a dar el banderazo de arranque de obra, porque tenemos que darle dignidad al pueblo, y todo el respaldo al presidente municipal. Todo, absolutamente todo, porque en su momento se lo dio su pueblo. Y él tiene un compromiso con su pueblo, no con el color. Si lo pintan de azul, de amarillo, de rojo, a mí no me importa. Lo importante es que llegue la prosperidad y el desarrollo. Lo importante no son los partidos, lo importante es el pueblo. El pueblo es el que nos hace llegar al poder. Sin el pueblo no somos nada, y no tenemos nada que hacer en la lucha por el poder público. Por una sencilla razón, porque nosotros no participamos en las elecciones federales. Bueno, podemos respaldar, pero ojo, podemos respaldar, vamos a respaldar por candidatos. Quiere decir que si por el distrito de la Sierra de Sotiapan hay un muy buen PRDista, vamos a apoyar al PRD. Pero si hay un muy buen PRDista, vamos a apoyar al PRI. Pero si hay un muy buen PRDista, vamos a apoyar al PAN. No se trata de apoyar a un partido, se trata de apoyar a la gente. ¿Pero Sotiapan o Cozolacaque? A Cozolacaque, perdón, es el distrito de la cabecera. Entonces, no importa el color. En el 2016, miren, si desapareciera Alternativa, pues me voy a mi casa. No pasa nada, de verdad. No pasa nada. Lo único que les digo es que o cambiamos a Veracruz o lo cambiamos, porque el problema no somos nosotros. El problema es que la delincuencia, el desempleo está a la vista de todos. Y de la puerta para afuera de nuestra casa, ahí está el problema. De la puerta hacia adentro hay seguridad, pero hacia afuera no. Afuera hay delincuencia, hay secuestros, hay robos, hay asesinatos. Eso tenemos que trabajar fuertemente, porque yo no soy de los que quiere dejar la estafeta a mis hijos para ver qué pueden hacer. Les voy a decir, mis hijos, hasta aquí llegué. Síganle ustedes. Por eso les quiero decir que nosotros no tenemos compromiso con nadie. Por eso en las pasadas elecciones que ganamos fuimos solos. Porque ir acompañados obedece a complicidades, a quedarse callado, y yo no acostumbro a eso. Entonces, vamos nosotros a señalar lo que esté bien hecho, aplaudirlo y a felicitarlo. Y si es necesario, sacar desplegados públicos. Pero lo que está mal también lo vamos a señalar. Porque el hecho de que Javier Duarte sea mi amigo, no quiere decir que piense yo como él. Él piensa diferente a mí. Tan es así que él esté en otro partido, diferente al mío. Quiero decirle que la prerrogativa, mes con mes, pagamos lo que ya debemos. Y debemos mucho dinero. No saben cuánto. No nos va a alcanzar ni siquiera para pagar. No venimos a eso. Ni venimos a enriquecernos de un partido. Venimos a darle opciones de participación a la gente. Quiero decirles que Noé, si no hubiera sido candidato por alternativa, a lo mejor ni siquiera fuera alcalde, porque no le dan oportunidad a otros de participar. Por eso, el compromiso es doble. Tenemos nosotros, como proyecto político, que demostrarle al pueblo que sí se puede. Que el pueblo junto, el pueblo con determinación, puede transformar a Veracruz. Y en eso creo y en eso voy a seguir insistiendo. ¿Hasta dónde? Hasta donde las fuerzas me den. Pero vamos a seguir trabajando en ese sentido. La meta es ganar Veracruz. Esa es la meta. Para transformar a Veracruz. Por eso, más allá de los colores, les vuelvo a repetir, son los buenos gobiernos. Vamos a demostrarlos. Muchos me preguntan, yo pensé que ustedes me lo iban a preguntar, pero se los voy a decir. ¿Cuál es la diferencia de una propuesta de alternativa con los demás partidos? Quiero decirles que antes de ser gobiernos, el 80% del presupuesto municipal se lo gastaban en nómina, en regalías, en amantes, sea hombre o mujer, la que estén en el poder, en sueldos, sobresueldos, viáticos, bueno, en más cosas. Y el restante 20% se aplicaba al pueblo, si bien le va, porque si llega una empresa que cobre el 20% o el 30% para que lo dejen hacer la obra, el pueblo se queda casi sin nada. Hoy los municipios de alternativa estamos haciendo las cosas al revés. El 80% los vamos a invertir al pueblo y el 20% va a ser para esos gastos superfluos, porque lamentablemente la burocracia sigue haciendo falta. Yo creo que el gobernador es un hombre bien intencionado, los que no le ayudan para nada son sus colaboradores. Él un día me dijo, dice Alfredo, yo no tengo colaboradores rateros, tengo colaboradores tontos. Entonces, realmente con eso me dijo todo. Entonces, realmente Javier Duarte, que por cierto es cordobés y le mando un saludo afectuoso, mientras a él le vaya bien, porque no es demagogia la que le voy a decir, le va bien a Veracruz. Por eso tenemos que fortalecer al gobernador del estado. Tenemos que decirle, qué bueno que le vaya bien gobernador. Yo les quiero decir que la sierra de Sotiapan no viene. Y un día que nos reunimos en Casa Veracruz, le dijo a Noé, bueno sí voy a Sotiapan si tú me invitas. Así es que lo vamos a traer, nada más que se deje. Aquí lo vamos a traer, pero lo vamos a traer a que venga a inaugurar calles. Que venga a caminar en el polvo. Que venga, no con guaruras. Esos no los queremos. Esos que se queden en otro lado. Porque si alguien peligra, pues entonces es porque hizo las cosas mal. Por eso yo camino solo. No necesito guaruras. Lo peor que me puede pasar en la vida es que me maten. Solo les pido que me manden flores. Ya no digo coronas porque a lo mejor me las mandan frías. Ya, pero después de ahí no pasa nada, hombre. Ya, se acabó. Entonces tenemos, no soy héroe, ni aspiro a ser héroe. Pero tenemos que demostrarle a Veracruz que queremos sacar adelante nuestro estado. Aquí nacimos. Somos veracruzanos y queremos a Veracruz. Hay que demostrárselo. Con hechos. Con fuerza. Para TBS Noticias, TV Sureste punto com.